¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a canal de Hili Estúpido, yo soy el Tito Hili y hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en el cual os voy a mostrar 5 trucos que están arruinando al casino que seguramente algunos sí sepas, otros no sepas así que te recomiendo que te veas el vídeo entero para saber cuáles son los 5 trucos Antes de empezar deciros que voy a estar sorteando una cuenta chetada entre todos vosotros y para participar es súper, súper, súper sencillo lo único que tenéis que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita y que este vídeo en menos de 2 horas llegue a 2000 likes solo con hacer eso ya estaréis participando y sobre todo comentadme aquí abajo en los comentarios y si este vídeo a la larga llega a 5000 likes está regalando 5 tarjetas tiburón súper chetadas a 5 suscriptores que hayan hecho los requisitos anteriores así que dicho todo esto vamos a empezar que se ve un vídeo bastante cargadito de cositas muy, muy interesantes y sobre todo deciros una cosa muy importante y es que os preguntaréis que he estado haciendo estas semanas que no he subido vídeo como sabéis llevo dos semanas sin subir vídeo por una simple razón y es que como sabéis ha salido Fortnite 2 y era un poco tontería subir vídeo ya que no lo iba a ver el tato ya que Fortnite la lió bastante con el tema del agujero negro y demás pero bueno aquí estamos de vuelta ya seguimos aquí a tope subiendo vídeo diario y nada dicho todo esto vamos a empezar y bien chicos vamos a empezar con uno de los trucos típicos del casino que es la ruleta seguramente muchos de vosotros ya sepáis cuál es este vale pero en sí os quiero también hablar una cosa muy importante sobre este truco ya que no sólo podéis conseguir el coche sino que además podéis conseguir dinero, RP, camisetas y muchísimas cosas más bien ¿en qué consiste este truco? seguramente ya lo conocéis todo el mundo es el típico que tenemos que tener preparado lo de la conexión por si nos sale lo que nosotros queramos es decir si a nosotros nos sale dinero que no queremos dinero y en ese caso queremos el coche y luego vendemos el original si queremos y tal pues lo que tenemos que hacer es quitar la conexión vale y lo que va a hacer es que podemos seguir tirando y probando varias veces mi recomendación para este tipo de trucos es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es tirar súper despacio la ruleta como veis tengo el coche en la otra parte vale siempre suele estar por el mismo lado pero si tiráis la ruleta súper 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 despacio vale tenéis más posibilidades de que si tiráis rápido ¿por qué? porque si tiráis rápido lo que va a hacer es que va a dar muchísimas vueltas y toque a donde toque pero si más o menos controláis la fuerza de la ruleta podéis pues en este caso llegar justo al coche yo estuve a puntito a puntito en este caso pero no entonces lo que debemos hacer es muy sencillo en el caso de que no nos toque lo que queremos que es el coche vale lo que hacemos doble botón ps teniendo ya la conexión preparada la quitamos quitamos la conexión la volvemos a poner y lo que nos va a mandar es al modo campaña y del modo campaña nos volvemos a meter vale estos trucos todos la mayoría en este caso lo diré cuando sea en partidas públicas pero bueno este que es en partida privada lo podéis hacer en partida privada y todo lo demás del casino igual aunque hay uno que no que lo debemos hacer en pública que seguramente ese truco no sepa nadie y ahora ya lo enseñaré vale pero bueno como veis nada nos vamos a campaña del campaña online y luego no online seguimos probando otra vez y así sucesivamente bueno chicos otro de los trucos que seguramente muchos de vosotros sepáis es el tema de los caballos vale esto está casi medio parcheado porque no llega a salir a la perfección pero seguramente si le pilláis el truco podéis conseguir muchísimo muchísimo dinero de este truco no lo hago por una simple razón y es que me pone muy nervioso ¿por qué? porque ya no gana el primer caballo ya puede ganar hasta el último y es tener pues suerte más que otra cosa vale pero bueno para hacerlo en el caso de que nos vaya a salir lo primero que debemos hacer es moverlo con el panel táctil vale es decir nosotros nos vamos moviendo con el panel táctil como si fuese el teclado en este caso el ratón táctil de un portátil pues exactamente igual lo que debemos hacer es movernos como vais a ver se mueve bastante mal vale el ratón y es por eso porque estaba con el panel táctil y lo que debemos hacer es presionamos en el caballo que queramos en este caso pues siempre presiono el primero ya que supuestamente es el que gana siempre vale y luego apostamos la cantidad que queráis podéis apostar lo que sea vale ya sea más de mil yo recomiendo más de mil vale y solo con hacerlo con el panel táctil vale hay veces que sale y otras veces que no sale por eso también me pone muy nervioso este truco pero bueno si le llegáis a coger el truquillo os va a salir a la perfección vale y lo que os va a dar en vez de daros pues dos mil que es lo que os debería de dar vale os van a dar unos 20.000 30.000 por el caballo ganado es decir si nosotros apostamos por el primero y gana vale en este caso no me salió el truco por eso me pone muy nervioso este truco me dieron 3.000 por haber apostado creo que eran 1.500 si no recuerdo mal vale entonces yo os recomiendo que eso que lo hagáis como se os he explicado vosotros lo hacéis y se os sale bien vale yo de todas maneras este truco no lo recomiendo ya que puede ganar cualquier caballo es lo malo vale pero bueno si no tenéis mucho dinero y tal lo podéis hacer sin ningún tipo de problema bien chicos otro de los trucos que os recomiendo que hagáis sobre todo la gente que no tiene mucho dinero y quiere conseguir muchísimo dinero vale es el tema de las apuestas este es súper fácil vale lo único que tenemos que hacer es arriesgarnos a un color o a otro si no sabéis jugar a la ruleta vale deciros que la ruleta es muy sencillo de jugar lo único que tenemos que decir es más o menos pensar el número que va a caer vale ya de por si es una máquina vale y esto pues a veces queda en un lado otra vez queda en otro y es muy difícil que acertemos vale pero si si os mola y os da si os da bien la ruleta lo podéis hacer vale en el caso de que no se os dé nada bien vale como es en mi caso que yo a la ruleta tampoco es que me llame mucha atención vale pero si se ganan muchísimo dinero con ella y como es doblando siempre mis apuestas aunque aquí dan un poquito más para ello lo que debemos hacer es apostar a un simple color vale decir yo en este caso pues o apuestas ahora el rojo o apuestas al negro yo en este caso decidí apostar al negro porque muy sencillo vale era el color que a mí me apetecía en ese momento podéis apostar a uno de los dos o ya sea la primera docena la segunda docena o la tercera docena eso ya como vosotros veáis vale pero por color yo creo que se gana más y luego si apostáis todos al cero pues o ganas o pierdes una de dos eso sí tenemos que tener la conexión preparada vale siempre preparada para si en el caso de que no nos toque salirnos rápido vale y así pues seguir ganando dinero en este caso ya realicé mi apuesta vale la aposté al negro vale como podéis observar y gané en este caso si vosotros apostáis 1500 nos van a dar 3000 si apostáis 3000 nos van a dar 6000 y así sucesivamente nos van a dar siempre el doble de lo que apostemos si ganamos vale pues bien aquí en el rojo digo bueno pues vamos a apostar todo es decir todo lo que se me deje lo apuesto al rojo y si gané es decir gané todo y luego volví a apostar otra vez al rojo y no gané vale y es muy sencillo en el caso de que no ganéis vale a la hora que el muñeco se pone como triste o como que se enfada y tal lo que tenemos que hacer es quitar la conexión la volvemos a poner no manda el campaña y del campaña nos volvemos a la online y seguimos jugando solo con hacer eso ya estaría es súper súper sencillo y bien chicos otro de los trucos que os quiero traer que seguramente no sepáis vale que seguramente nadie 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 sepa o el 1% sabe vale y es el tema de las misiones secretas que hay en el casino como muchos sabéis hay bueno seguramente muchos sepáis hay una serie de misiones de la señorita becker vale pero además hay misiones secretas de la señorita becker y para ello lo que tenemos que hacer es estar en una sesión pública que esto es lo que decía al principio del vídeo para ello lo que tenemos que hacer es irnos a la barra y justamente la barra nos pedimos la última bebida que es gratuita vale se la va a beber el muñeco se va a pillar un moco increíble vale y a la que se pille un moco increíble vamos a reaparecer en diferentes sitios esto la misión la podéis conseguir ya sea en 10 minutos vale o en dos horas lo único que tenemos que hacer es beber 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 hasta que salga la misión que esperamos vale una vez sale nos va a mandar una misión que es transportar un camión de un sitio a otro y nos van a dar una serie de dinero vale dependiendo el dinero pues para nosotros vale esto no necesitamos ningún tipo de dinero para hacer estas misiones ni ser ricos ni ser pobres lo que necesitamos es paciencia y tiempo vale no recomiendo ni para nada esta misión porque no da nada de dinero comparado a otras misiones o otros trucos vale pero bueno es una cosa bastante curiosa que la quería mostrar en este vídeo y bien chicos el último truco el machetado el que más dinero os va a dar si lo hacéis perfectamente como voy a explicar vale el blackjack creo que para jugar al blackjack necesitáis por lo que viene siendo el ático del casino vale así que os recomiendo que tengáis a un amigo que tenga el ático que no sé si se puede vale o que ahorréis para el ático lo recomiendo 100% porque se gana muchísimo dinero y podéis conseguir pues ahora lo vais a ver vale para ello tenemos que tener preparado lo de la conexión como veis pues tengo ahí un poco de dinero vale como vais a ver y yo lo que hago es jugar al blackjack ahora explico cómo se juega para la gente que no sepa no podemos superar los 21 y tenemos que tener más que el croupier vale en este caso el croupier me gana porque tiene 21 si tiene 21 lo has cagado y si tiene blackjack también lo has cagado entonces lo que hacemos le damos doble botón ps no volvemos y en este caso vamos a volver al modo campaña y del modo campaña volvemos a modo online vale así que ya que he reaparecido en el casino en este caso en el ático vamos a hacerlo desde el ático y así que bueno realizamos nuestra apuesta normal que son yo hago la máxima 50.000 dólares vale y lo que hago es que tengo poco bueno más o menos ya sé jugar vale pero bueno vosotros practicáis más o menos y vais a saber jugar yo siempre lo que hago es doblar en este caso tengo 15 doblo me da otra carta tengo otros en este caso 20 vale y para que el croupier me gane necesita tener 21 o blackjack en este caso como no tenía nada de hecho gané 200.000 dólares como habéis visto ahí arriba luego también lo vuelvo a hacer otra vez y en este caso pues no ha puesto tanto sino que ha puesto solo 50.000 y gano 100.000 eso sí siempre que ganéis recomendable que os pongáis un paracaídas o cualquier cosa que se guarde vale para que no perdáis el dinero es decir si vosotros seguís jugando y luego quitéis lo de la conexión no se os va a guardar vale es una tontería que sigáis jugando entonces lo recomendable es que si ganáis esa apuesta os vayáis vale os vais o levantéis de la mesa os ponéis un paracaídas o cualquier cosa y volvéis a la mesa y seguís jugando y así todo el rato vale es el único rollo pero bueno en 5 minutos puede ganar un millón de dólares y es una auténtica locura así que nada chavales dicho todo esto muchísimas gracias por el vídeo espero que os haya gustado como sabéis aquí tenéis los mejores trucos siempre en el canal legales bueno entre comillas y nada dicho todo esto muchísimas gracias todo esto sin ayuda no necesitáis ayuda de nadie a no ser que no tengáis el casino y nada muchísimas gracias por el vídeo os lo agradezco muchísimo y nos vemos mañana en el siguiente vídeo adiós chau